CNE sostiene su facultad para investigar a Petro y niega estando despojado de su pueblo. El CNE responde a Gustavo Petro sobre investigaciones de topes de campaña. El Consejo Nacional Electoral CNE respondió al presidente Gustavo Petro, quien en varias intervenciones públicas y a través de redes sociales ha criticado a los magistrados del tribunal por la investigación que llevan a cabo sobre la presunta violación de los topes de su campaña en 2022. El organismo afirmó que las actuaciones administrativas en curso están plenamente ajustadas a la ley y han sido ratificadas de manera incuestionable por recientes fallos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. El Consejo Nacional Electoral, ante las reiteradas declaraciones del señor presidente de la república que son de conocimiento general, aclara que todas sus actuaciones son estrictamente institucionales y se marcan de manera rigurosa en la competencia otorgada por la Constitución y las leyes. Se lee en un comunicado a la opinión pública. Asimismo, los magistrados aseguraron que no hay ninguna posibilidad de atentar contra el pueblo que establece la Constitución Política para el jefe de Estado. En el caso particular de la investigación administrativa a la que alude el señor presidente de la república, no existe ninguna posibilidad legal que ponga en cuestión el cuero presidencial. Por lo tanto, cualquier alusión o presunción en sentido contrario desconoce nuestro ordenamiento jurídico y está completamente al margen de las competencias del Consejo Nacional Electoral. Finalmente advirtieron que la estabilidad institucional y la seguridad de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral debe garantizarse, esto en alusión a las declaraciones subidas de tono del mandatario en contra de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, quienes lideran la investigación. Petro ha asegurado que el proceso del CNE es chambor y hace parte de la estrategia del golpe de Estado, que busca sacarlo en poder en los próximos tres meses. Cabe mencionar que el próximo lunes 16 de septiembre se llevará a cabo una sala plena en el Tribunal Electoral, donde se intentará votar sobre la ponencia que propone formular un impiego de cargos al presidente, así como a otros responsables de su campaña.